Vamos a más informaciones para ustedes aquí en el noticiero regional y una información del ámbito político local, información extraoficial de que Carlos Galeano, quien se estaba perfilando como incluso ya estaba trabajando como precandidato a gobernador por el equipo del intendente Alejandro Urvieta, finalmente ya no corre su candidatura y Edgar López sería el candidato entonces del equipo del intendente municipal y también estaría la diputada Ramona Mendoza en ese mismo equipo. Informaciones extraoficiales que vamos a estar confirmando con el correr de los minutos aquí en el noticiero regional. Vamos a otra información, tiene que ver con el centro educativo Luz y Esperanza que funciona en Concepción y trabaja con jóvenes con problemas de baja visión y ceguera. Los docentes de esta institución recibieron el premio Excelencia Docente del Ministerio de Educación y Ciencias. Estamos felices, orgullosos porque esta vez ganamos el premio de la excelencia docente categoría grupal. Es la tercera vez que la institución se adjudica con este premio, dos veces individual y ahora grupal. Estamos muy felices, orgullosos de nuestro centro. Es una buenísima motivación a seguir trabajando y especialmente nosotros que estamos en educación inclusiva, demostrar que los chicos pueden, cuando quieren, ellos pueden. A pesar de su discapacidad, ellos pueden surgir adelante. Por decirte que nosotros tenemos adolescentes que ejecutan instrumentos, que están trabajando en la radio, son locutores. Ahora mismo tenemos un adolescente que se está preparando en el torneo de ajedrez para representar a Paraguay, no es a concesión, sino a Paraguay que se va al exterior. Estos niños demuestran que ellos son capaces de salir adelante, de estudiar, de ser alguien en la vida. Es cuestión de que se les dé la oportunidad a ellos. Y ustedes mismos, si es que tienen la oportunidad de ver cómo nos preparamos con ellos para que ellos puedan incluirse realmente en la institución educativa donde estamos. Se destacan mucho, profe, en innovar, cómo estudiar con los chicos acá. Exactamente. Vemos de todos, probamos de todos para que le lleguemos a ellos. Aún muchas veces elaboramos materiales que el MERC no nos provee, pero que nosotros podemos y probamos, elaboramos con ellos y para que ellos puedan realmente defender lo que ellos conocen durante las exposiciones y eso. Tenemos 43 inscritos en desde menos de un año hasta edad adulta. Creo que el más viejo, creo que tiene 75 años por ahí, creo. Hace dos semanas, los vecinos del barrio San Francisco denunciaban el lamentable estado en que se encontraban las calles de ese barrio y reclamaban a la municipalidad la falta de trabajos. Finalmente, en la fecha, la gobernación departamental procedió a la reparación de esos caminos. Nuestro pueblo no sé si realmente le gusta vivir en esta situación o hay algún problema que se debe estudiar a fondo porque el problema para mí son las cunetas. La cuneta queda más alto que la calle, entonces la gente sigue esa altura del agua y la gente pudiente del barrio manda a hacer su cuneteo, como ustedes lo ven, ponen su cuneteo más alto que la cuneta natural y ahí la calle se convierte en cuneta. Y eso creo yo que es la inconsciente de la gente. O no, hay un control donde la gente debe hacer, como dice la ley, como dice la ordenanza municipal, de que todo tiene que tener una medida o la vereda debe ser de dos metros y medio a dos metros, creo que es. Y creo que la gente debemos trabajar con nuestra autoridad. Cuando vamos a construir, cuando vamos a hacer algo por nuestra, frente a nuestra casa o de nuestra propiedad, tenemos que preguntar o por lo menos decir que cómo se puede hacer para que en el futuro no sea un problema esa obra. ¿En estos lugares están procediendo a cargar las calles? Todos estamos cargando, raspando y cargando todas las tajamaras que tenemos, todas las tajamaras, tajamaras, estamos cerrando todo ya, gracias a Dios. Nos plaguamos un poco, pero valió la pena, sí. Y gracias al gobernador ya estamos pisando suelo firme, como justamente le dije recién. A ver, ¿las calles eran intransitables acá en este sentido? Intransitables, ya se habrá visto en la oportunidad pasada que pasamos y era intransitable ya. ¿Desde hoy están trabajando o ya estaban en la semana? No, desde la semana pasada. Comenzamos el sábado y después el domingo pararon el lunes y ayer empezamos a trabajar. ¿Hay una contrapartida por parte de la comisión o no? No, en este momento no. Gracias al gobernador se ofreció, nos escuchó, nos escuchó nuestros reclamos y estamos trabajando. Pero para después de este ya la comisión, estamos formando para nuestra comisión Fomento, también para trabajar con ellos. Hoy se recuerda el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. En la fecha, se realizaron controles a personas en la Plaza Agustín Fernando de Pinedo y por sobre todo, fomentando la prevención de la hipertensión. Estamos ofreciendo este servicio a la ciudadanía, haciendo recordar que hoy justamente estamos celebrando el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Le invitamos a toda la ciudadanía concesionera para que pueda pasar, para hacerse su control, se le controla la presión arterial, el azúcar, el hemoglucotés. Por si no saben, esos pacientes que ya saben que son hipertensos, entonces para poder hacer su chequeo. Es importante que la gente sepa si tiene o no presión alta, es importante que la gente se controle diariamente, tome la medicación si ya está tomando o inicie una medicación si es necesario. Insistimos mucho en eso, en la alimentación, en una dieta saludable y en una actividad física diaria con ellos, para que podamos controlar esto. Sabemos que la presión alta afecta a muchas personas y tiene repercusiones en todo el organismo, sobre todo el corazón. Tenemos varios pacientes ya registrados en el hospital regional. En el mes de mayo solamente 37 pacientes ya y hasta ahora desde enero a mayo 800 pacientes solamente en el programa de hipertensión. ¿Controlar esta enfermedad pasa mucho por la alimentación, por el tema de practicar algún tipo de deporte? Totalmente. La medicación sola nosotros siempre le decimos no hace el efecto necesario. El paciente siempre tiene que tener de la mano la dieta con poca sal, sobre todo una dieta saludable, una actividad física diaria y la medicación. Todos tienen que ir juntos para que pueda regular la presión arterial. El control de peso también, no puede subir de peso, si está con obesidad tiene que tratar de bajar. Y entonces así para que pueda tener una vida más saludable. Afecta a varios órganos, sobre todo el corazón. También el cerebro. Sabemos que los pacientes con presión alta pueden sufrir de infartos, de accidentes cerebrovasculares, lo que la gente le conoce como los derrames. Entonces por eso es que nosotros siempre hacemos hincapié en la prevención. Vamos a esta información nacional, habla de mujeres paraguayas que brindan apoyo a madres venezolanas. En Venezuela la situación política y social está en situación crítica. Un grupo de mujeres se hizo presente en la puerta del Cabildo para brindar su apoyo a las mujeres venezolanas que todos los días sufren por no saber si sus hijos serán las nuevas víctimas de la violencia política en Venezuela. Somos reconocidas porque somos luchadoras, somos madres luchadoras, somos madres paraguayas y queremos enviar una voz de solidaridad, un fuerte abrazo a las mujeres madres paraguayas y queremos convocar también a las demás madres latinoamericanas a que eleven su voz, su clamor para frenar lo que está ocurriendo en Venezuela. Y queremos dar este aporte, esta voz de aliento, esta solidaridad y exigir al gobierno venezolano que cese la represión en Venezuela. No es la manera de solucionar ni los problemas políticos, ni los problemas internos, ni las diferencias que pueden haber entre compatriotas. La manera de solucionar esto es a través del diálogo. Piden a las autoridades nacionales e incluso internacionales mayor firmeza con respecto a las conductas autoritarias del gobierno venezolano.